¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Chicos, estamos aquí ya preparaditos para el partidito frente al Valencia, club de fútbol. Y vamos a ver qué nos sale, vamos a ver qué nos sale. Tenemos toda la plantilla para arriba, la salud yo no la he tocado, ha coincidido así. La química no me ha dado tiempo a subirlos a todos, pero bueno, que sepáis eso. Bueno, Campillo ha subido a nivel 87, es decir, ya tenemos un medio centro defensivo ahí, bueno, bueno y con garantías. Y a ver si sube alguno de los medios centros normales y podemos tener por encima de 81, 83 nuestros medios centros. Al final solo Rodríguez está en 83, a ver si llegamos alguno a 90 de los canteranos. Un David Martínez, un tal, estaría bastante interesantoso. Vamos a pasar el partidito, que empiezan ganándonos en posesión. Tiros 1-1 y a ver cómo evoluciona esto. Parece que vamos a meter gol, yo diría, porque ha bajado el Villarreal una posición, nosotros hemos subido una. Vamos a ver qué termina esto. ¡Omar! ¡Le cae Omar! ¡Y goleto de Omar! Por cierto, estamos empatados a goles, Asensio está empatado a goles con Harry Kane en la lucha por el Pichichi. Vamos a ver, porque yo creo que Omar ya con estos goles que está metiendo últimamente, se está poniendo a tiro de entrar en la lucha. Oye, Omar, oye, Omar, que vuelva a caerle Omar, se coge la espalda del defensa. Uy, ¿qué ha pasado? Se la deja Asensio, Asensio y golito de Asensio. Estábamos hablando de él y Omar ha sido generoso, se la ha cedido atrás, llegando ahí al borde del área. Es verdad que tenía dos defensas y poco podía hacer. A ver, empatamos a puntos con el FC Barcelona. Quedan tan solo seis partidos, chicos, de liga. Dejemos a un lado al Atlético de Madrid, que está que se sale, ha debido de ganar prácticamente todos los partidos. Le quedan seis partiditos, no va a llegar a los 100 puntos, pero ojito, ¿eh? Vale, 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 vale. No sé si juegan con alguno de los que yo creo que no les... Eben, les he visto ninguno de los que le he vendido o cedido, porque creo que a estos les he cedido un par de jugadores. Vender no me suena haber vendido al Valencia todavía, pero... Vamos a ver ahí, Firpo coge el balón. Uy, Omar, uy, Omar, le cae a Asensio. Ceballos, es Ceballos, golito de Ceballos. Nos llevamos un 3-0. Vale, 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 calma, 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 que va un 3-0. Minuto 50 y pico. Mira, el Holland que está es un delantero que le he cedido yo, si no recuerdo mal, ¿eh? Holland que está de suplente. Uy, 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 que puede venir el cuarto en el minuto 60. Cuarto en el minuto 60. Omar avanza, Omar avanza, se va solo frente al portero y gol. Gol, 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 gol. Un buen golito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar descanso. Vamos a meter a Martín. Vamos a meter ahí a Martín por Odriozola, que tiene amarilla. Vamos a ponerlo de lateral y vamos a quitar a Campillo, que tiene amarilla. Vamos a hacer así y así. Vale, yo creo que... Podría meter a Villarejo. Villarejo, ojito, ¿eh? Voy a tener un portero de los que aquí te espero, amiguitos. Vale, vale. Sensi es medio centro. Pensé que era media punta, por cierto. Es un medio centro todoterreno. No me había dado cuenta. Pero bueno. Vamos ahí. Minuto 70. 72. 13 disparos. 6 por dentro. Nos ha bloqueado 3. Bueno, bueno, bueno. No va mal. Uy, opción para ellos. Razik, Razik, Razik. No me la líes. Vale, vale. Corta Firpo. Firpo se hace con el balón. Vuelve a perderlo. Oh, di aquí va. ¿Eh? Gómez. No me... Maxi Gómez. No me metas gol. Que eres exceltista. ¿Por qué siempre me meten los goles los exceltista? Maxi Gómez nos mete gol. Vale, hay un poquito su puntuación. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Rodríguez. Va a ser final del partido. Minuto 93. Alberto. Alberto. Razik. No. Se va fuera. Ahora sí. Final del partido. Minuto 93. Saque el largo. Le cae ahí a Omar. Uy, que le cae ahí a Omar. Y una buena... Un buen partidito para... Para el equipo. Eh. Omar ha metido ahí dos golitos. Asensio sigue en la lucha por el Pichichi. Vamos a ver, eh. Vamos a ver que no vamos nada mal. Vamos a enseñaros la lucha por el Pichichi. Nos quedamos terceros empatados a puntos con el segundo. Ya tenemos un subcampeonato. Mira, Asensio se pone por encima y Omar entra en la tabla por abajo. Qué pena que no tenga más partidos porque, ojito, eh. 17 goles que tiene aquí nuestro amigo Omar en Liga, eh. Jugando muchos menos partidos que Jovic. Ojito. Asensio, 12 asistencias. No va a llegar a... A... A Lionel Messi. Mejores jugadores. Pues claramente Asensio con 9,13 de valoración. No ha sido el mejor del partido porque se lo ha quitado. Pero también puede empatar ahí con Harry Kane, eh. Gana el Sevilla. Gana el Osasuna. Vamos a ver que tenemos partidito contra... Eh. Negociar contrato, Luquita. ¿Qué pasa contigo? 125.000 te doy. Yo te doy 125.000. Me da igual. No me desdeñes. Real Sociedad gana. Y vamos a ver. Gana ahí el Real Madrid. Ahí estamos. Estamos en día del partido. Estamos en día del partido. Pero tenemos ahí... Se ha procedido al sorteo. Vamos a verlo. Nápoles frente al Real Madrid. Mónaco frente al Barcelona. Y no tenemos más representación española en la Champions League. Yo me quedé fuera. Así que... Complicado. Complicado, chicos. Seguimos aquí. A ver qué pasa. Que no quiere irse, chicos. Que no es que no quiera cederos. Lo que no quiere venderlos. Es que no quiere irse, chicos. No quiere irse. Ogusu no quiere irse. Le voy a tener que mandar a paseo. Vamos a liberarlo, yo creo. Rechazada. Vista del próximo partido. Táctica. Tenemos que ir con todo. Asensio está cansado. Pero tenemos que ir con todo. Me parece a mí. Tenemos que ir con todo. Hemos empatado en el anterior partido. Así que... Vamos. Vamos con todo. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Empat... ¿Cómo? Ah, vale. 1-1. Estaba viendo el letrerito de arriba de 3-1. Y digo... No, 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 no. Yo 1-1. Yo 1-1. Sube Rubén Díaz ahí. Sube Ceballos. Sube Firpo. Y vamos a ver... Piatek. Ojito Piatek. Hay que tener en cuenta Piatek. Que va a gol por partido. Vamos a quitar ya la musiquita. Y Omar va a sacar ahí. ¿Ya sacamos? Sacamos ahí. Ceballos. Uy. Asensio. Omar. Omarcito. A Ceballos otra vez. Avanza Ceballos. No le quitan el balón. Se la pasa Asensio. 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 Al palo. No empecemos. No empecemos con los fallos, Asensio. No empecemos con los fallos. Has metido goles más complicados, ¿eh? No me lo puedo creer, amiguitos. Era primera opción, ¿eh? Era nuestra primera opción. Hemos hecho el primer tiro. El Echester ya se pone por delante. Rahman. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Cógelo. Cógelo. Luquita Zidane. Fallo de Luquita Zidane. Luquita Zidane. ¿Para qué te tengo? El baby... Fuera. Nos manda para nuestra casa. Vale. Vale. Vamos a darle esto a Rodríguez. Y vamos a poner el normal. Vamos a jugar como sabemos. 1-2. 1-2. Vamos a ver. Porque es que esto me complica la situación. Ya tenemos amarilla con Rodríguez. No me gusta nada. A ver qué pasa. Minuto 26, 27, 28, 29. No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. Que no tengamos ni una opción. Y tienen ellos otra opción. Saca ahí Luquita Zidane. Le cae a ellos. Beltrán cógesela. Joder, macho. ¿Por qué en los partidos así... ¿Por qué en los partidos así se me tiene que fastidiar todo, tío? Si estoy jugando con todos los titulares. No tengo que hacer nada raro, tío. Tío, en el partido en su casa hemos ganado bien. Otra opción para ellos. Nos van a meter un 3-0. Un 0-3 nos van a meter. Qué decepción, tío. Qué decepción. Se van a poner por delante 0-3 y Piatek. Bueno. Pues nada, vamos a poner la situación normal. Porque ya me da igual. Voy a darle minutos a Villarejo. Y voy a darle minutos aquí a Martín. Ya me da igual. Ya me da igual todo. Vamos a dejar descanso Asensio. Y ya está. Descansamos Asensio, que juegue en Liga. Y ya está. Minuto 40 antes del descanso. Ya me da igual todo. Vamos. Vamos que nos comemos un mojón. 1-4. No me lo puedo creer. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es que no sé qué ha sido eso. No sé qué ha sido eso, chicos. Movimiento inteligente. Nada. Decepción total. Decepción total. Nos echan de Europa. Decepción total. Nos echan de Europa. Nada, nada. Vosotros seguiré a lo vuestro. No puede hacer más cambios. Es que no vamos a tener ni una opción ni una opción ni una maldita opción de nada. La Real Sociedad al menos pasa de ronda. Va ganando al Tesalóniki. Va ganando el Alaccio al Valencia. No sé cómo habían quedado en el partido de ida. Decepción total y absoluta de este equipo que podía luchar por todo. Es que podía luchar por todo. Este equipo. Podía luchar por todo. Y nos vamos a quedar sin liga. Fuera de la Copa y fuera de la UEFA. Pues nada. Pues nada. Decepción tras decepción. Vamos a ver si la temporada que viene algún canterano sube más. De valoración. Y nada, chicos. Nada. No puede ser. No puede ser esto. Pues qué le vamos a hacer. Qué le vamos a hacer. Al final ganó la Lazio. No pasa. Y la Real Sociedad. 8-0, tío. La Real Sociedad con todo. Empata el Atlético Madrid. Nos sirve de poco. Empata el Barcelona. Eso sí que nos sirve para quitarle la posición. Empata el Villarreal. Joder, qué pasa. Empatan todos, tío. Espero no empatar yo. Espero no empatar yo contra el Sevilla. Espero ganarles. Pero el Sevilla es un partido complicado. Vista del próximo partido. Ya. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Aunque sea déjame entrenar. Vamos ahí a darle entrenamiento. Y nada, chicos. Lo veremos en el siguiente partido. En el siguiente vídeo. El partidito. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.